Bueno, llegamos a la autovía, cruzamos, esto es nuevo, estamos perimetrando el lugar para futuras incursiones. Vamos a una rambla, no sé qué rambla, ¿eh? ¿Esta rambla cuál es? No, 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 no. Bueno, por la rambla nueva, enfilado para Guadix. Para la estrampa y coches. Enfilado. He escuchado ya tres tiros. Cambio y parto.